Hace unos días se confirmó el rumor de que Activision llevaría a la tienda de Windows 10 a una de sus franquicias más populares, en concreto hablamos del nuevo juego de Call of Duty Infinity Warfare. Sin embargo, aunque esto pareció un movimiento que beneficiaría a ambas empresas, al final terminó siendo un gravísimo error, al grado que Microsoft está ofreciendo un reembolso a todos los que compraron el juego a través de su tienda. Sí, como ves en el día de hoy, el podcast va a estar muy interesante, así que sin más, empecemos con el video. La primera gran alarma se dio cuando Activision publicó a través de su web de soporte técnico que la versión de Windows 10 no sería compatible con la tecnología de Play Anywhere de Microsoft, la cual permite a los usuarios de PC y consola jugar entre ellos. Aquí hay que señalar que esta edición fue 100% por parte de Activision, ya que más tarde Microsoft confirmó que el soporte de Play Anywhere está disponible para quien quiera habilitarlo en sus juegos, por lo que no hay ninguna razón técnica para que Infinity Warfare no tenga activada esta función. En este punto los usuarios de PC estaban divididos en dos grupos, los que compraron el juego en la tienda de Windows y los que compraron el juego a través de Steam. Este movimiento fue la gota que derramó el vaso, pues es bien sabido que el número de jugadores de Call of Duty en computadoras es muy pequeño en comparación con los jugadores de consolas, donde esta saga es mucho más popular. Con este movimiento Activision dividió aún más a los jugadores al no permitir que los usuarios de Steam pudieran jugar contra los usuarios de PC, es decir los que compraron el juego en la tienda de Windows. No nos engañemos, los que compraron un Call of Duty es por el multijugador, este es su punto fuerte de venta y cuando el número de jugadores en línea se reduce, obviamente se está perjudicando gravemente al juego. La devolución del dinero que está dando Microsoft a los que compraron el juego a través de la tienda de Windows 10, se debe a que los jugadores se quejaron de los largos tiempos de espera para encontrar a otros jugadores en línea y que algunos modos de juego ni siquiera pueden ser accesibles debido a que no hay nadie con quien jugar. Con esto los que compraron el juego podrán comprar la versión de Steam, que tiene el mismo precio, aunque esto realmente no resuelve la situación, pues aunque todos los jugadores que compraron la versión de Windows 10 se pasarán a Steam, el número de jugadores seguiría siendo muy bajo. Pero aquí hay que resaltar que esto no es culpa de Steam, sino del mismo Infinity Warfare, ya que este juego está recibiendo malas calificaciones y muchas críticas, incluso de los propios fans de la franquicia. Les seré honestos, a mí no me gustan mucho los First Person Shooters y la última vez que jugó en Call of Duty fue el Black Ops 2 en mi Nintendo Wii U, así que no puedo decir si el nuevo Infinity Warfare es tan malo como lo pintan, pero viendo las cifras y los memes que hay sobre el juego, no hay que ser un genio para deducir que este es un mal mal juego, o por lo menos uno decepcionante. Entonces, ¿quién es el culpable de este desastre? Yo creo que todos tienen algo de culpa, en primer lugar Microsoft, ya que entiendo que se están esforzando para que la tienda de Windows 10 se convierta en una plataforma serie de juegos, mostrando que pueden ofrecer más cosas que simplemente aplicaciones de celular, pero si de verdad quieren lograr esto, deben empezar poniendo reglas y respetarlas. Si una compañía quiere publicar sus juegos en la tienda de Windows 10, debe incluir el Play Anywhere obligatoriamente, ya que en este caso Infinity Warfare es un claro ejemplo de que las compañías no harán nada mientras no sea obligatorio. Y sí, sé que ahorita fue Activision quien le hizo el gran favor a Microsoft de llevar su juego a Windows 10, pero creo que Microsoft debe haber negociado mejor esta situación. Por otro lado, Activision es la mayor culpable en mi opinión, ya que no es posible que, sabiendo el número de jugadores de PC que tienen, se hayan atrevido al incluir el Play Anywhere. Ellos sabían perfectamente que esto generaría una división entre gamers, y que estos no iban a estar felices. Viéndole desde un punto de vista malicioso, insisto, muy muy malicioso, incluso me atrevería a decir que todo lo que pasó era 100% esperado por Activision, ya que no es un secreto que Call of Duty era una franquicia que daba preferencia a Xbox, esto de las generaciones anteriores, pero en esta nueva generación se cambiaron claramente a Playstation, dándoles algunas exclusivas y apareciendo en todas sus conferencias. Ustedes pueden unir el resto de los puntos y darle sentido a esta teoría conspirativa, honestamente no creo que sea el caso, pero a veces aplícalo de piensa mal y acertarás. Finalmente, el último gran culpable es el juego en sí mismo, Infinity Warfare. De acuerdo a lo que yo he leído, es casi una copia al carbón de la entrega anterior, y las pocas innovaciones que tiene la campaña de un jugador, no se aplicaron al multijugador. Esto provoca que los fans sientan que están jugando el mismo juego, habiendo pagado el precio de un juego nuevo, que en algunas ediciones llegaba a costar más de 100 dólares, lo que es un total de abuso al consumidor. Aunque hay que decir que las compañías abusan de quien se deja, lo mismo pasa con los juegos de fútbol, cada año cambian los uniformes y te venden el juego como nuevo, el problema es que la gente lo sigue comprando. Por ejemplo, yo tengo el FIFA 14, porque venía de regalo cuando compré mi Xbox One, y realmente no veo ningún argumento para comprar otro juego de fútbol, quizá el próximo que tenga selfie FIFA 18 si es que me lo llegan a regalar cuando compre Project Scorpio, pero no voy a pagar 60 dólares por un par de cambios cosméticos. Los first person shooters no deberían salir anualmente, porque precisamente los gamers se arriesgan a que no haya ningún cambio o se sientan idénticos. Sin embargo, esta situación no va a cambiar, porque al final son los mismos gamers quienes siguen comprando y compañías como Activision no tienen la ética suficiente como para limitarse a sí mismos su producción hasta que realmente tengan un producto que sea diferenciador o que tenga muchas novedades. En este caso, compañías como Rockstar son el ejemplo a seguir. A mí en lo personal no me gustan los Grand Theft Auto, pero reconozco que ellos saben balancear el tiempo entre cada entrega y al final ofrecen productos que los fans siguen comprando meses o incluso años después de su salida. Grand Theft Auto V sigue vendiendo bien y no se ve que tengan prisa por sacar el sexto capítulo o la sexta parte, pero cuando salga estoy seguro de que el juego será un éxito entre los fans, porque no se sentirá como un refrito o una mera expansión. Ojalá todos podamos aprender algo de esta situación. Microsoft el ser más exigente con su tienda si quiere que la respetemos los gamers. Activision debe respetar y entender los problemas de sus consumidores en cualquier plataforma y finalmente nosotros los gamers debemos aprender a no fomentar este tipo de abusos, empezando por no preordenar ningún juego y desde luego no comprar juegos que tienen secuelas cada año. Nos vemos en el siguiente video que será de un tema completamente diferente. ¡Gracias!